Conmigo. Que con el licor se olvida, por eso a ti tabernero, vendré algo para brindar. La pise y la quiero tanto, que donde voy me estoy viendo, tu amor me está consumiendo, su sombra conmigo va. O quiero los astrofundos, que causas un recuerdo, mis ojos porque me adoran, no sé ni cansan de llorar. Mis ojos porque me adoran, no sé ni cansan de llorar. Señora, sé que regrese, para que calme mi angustia, porque viví esta angustia, y ya no resiste más. Huyó mi amargo destino, dejándome en el suficio, por eso a ti tabernero, un rino para brindar. La pise y la quiero tanto, que donde voy me estoy viendo, tu amor me está consumiendo, su sombra conmigo va. O quiero los astrofundos, que causas un recuerdo, mis ojos porque me adoran, no sé ni cansan de llorar. Mis ojos porque me adoran, no sé ni cansan de llorar.